Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra eucaristía correspondiente a la primera semana de al viento desde Televida el canal católico de la familia en Santo Domingo República Dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida la iglesia nos llama en este tiempo a ser corresponsables de la misión de la iglesia y debemos mostrar el amor misericordioso de Dios al mundo oremos por los siguientes difuntos Teófilo Marte, Padre Juan Francisco de la Cruz Difuntos Familias Aquino Pérez Familias Hidargos Grullón Celina Tavares Cecilia García Cecilia Méndez Teodora Rodríguez Luz Félix Reyes José Arias Soto Donatina Castro Andrés Sánchez Reyes Rosita Vandeljol Intención especial por los donantes y televidentes de Televida por el telemaratón de Televida por la salud de Rafael Martínez por la salud de una devota y acción de gracias a Dios y a la Virgen María por favores recibidos Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir al reverendo padre Rino Natal de la parroquia Santa Ana de Gualey quien preside esta celebración acompañado del diácono Daniel Pérez Cantemos Caminamos hacia el sol Esperando la verdad La mentira, la opresión Cuando venga Cuando venga Cesará Llegará Con la luz La esperada Libertad Llegará Con la luz La esperada Libertad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanas vamos en esta Eucaristía a presentar al Señor nuestras intenciones nuestras necesidades y para que podamos celebrar esta Eucaristía con un corazón limpio reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros oremos oremos oh Dios que para librar a la humanidad de la antigua esclavitud del pecado enviaste a tu unigénito a este mundo concede a los que esperamos con fe el don de tu amor alcanzar la recompensa de la libertad verdadera por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Liturgia de la Palabra La primera lectura está tomada de la profecía de Isaías El profeta Isaías nos recuerda que el Señor es misericordioso y que se apiadará de nosotros cuando clamemos a Él Escuchemos con mucha atención Así dice el Señor el Santo de Israel pueblo de Sion que habitas en Jerusalén no tendrás que llorar porque se apiadará a la voz de tu gemido apenas te oiga te responderá aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tazada ya no se esconderá tu Maestro tus ojos verán a tu Maestro si te desvías a la derecha o a la izquierda tus oídos oirán una palabra a la espalda este es el camino camina por él te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado aventado con bieldo y horquilla en todo monte elevado en toda colina alta habrás ríos y cauces de agua el día de la gran matanza cuando caigan las torres la luz de la cándida será como la luz del ardiente y la luz del ardiente será siete veces mayor cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe palabra de Dios te la vamos Señor Dichoso lo que se espera en el Señor Dichoso lo que se espera en el Señor alabar al Señor la música es buena nuestro Dios merece una alabanza armoniosa el Señor reconstruye a Jerusalén reúne a los portados de Israel Dichoso lo que esperan en el Señor exama los corazones destrozados venda su herida cuenta el número de las estrellas a cada uno a la llama por su nombre Dichoso los que esperan en el Señor nuestros señores grandes y poderosos su sabiduría no tiene medida el Señor sostiene a los humildes humilla hasta el pueblo a los malvados Dichoso lo que espera en el Señor El Santo Evangelio está tomado según San Mateo Jesús nos anuncia la buena noticia del reino y cura todas las enfermedades y dolencias nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo nos ponemos todos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio después del canto Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias al ver a la gente se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la miez es abundante pero los trabajadores son pocos rogad pues al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez y llamando a sus doces discípulos le dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar todas enfermedad y dolencia a estos doce envió con estas instrucciones id a las ovejas descarriadas de Israel id y proclamar que el reino de los cielos está cerca curad enfermos resucitar muertos limpiar leprosos echad demonios lo que habéis recibido gratis dadlo gratis palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en las lecturas de hoy nos invita para prepararnos la llegada de quien del Señor del libro de Isaías en la primera lectura que hemos escuchado es un mensaje de esperanza es un mensaje donde el Señor nos dice pueblo mío si ustedes me invocan yo les voy a responder si ustedes caminan en otro camino yo les voy a mostrar un camino en medio de insentidumbre de la vida el Señor nos muestra un camino y ese camino es Jesús mismo él es el camino para llegar a quien al Padre quizás si vamos a mirar en el contexto general de este de esta primera lectura se dirige a los campesinos porque hablando de la lluvia para que para que van pueden cultivar la tierra van a cosechar en abundante quizás también esa es para nosotros quizás en medio de la vida espiritual tan seca dentro de nosotros siempre hay una esperanza y esta esperanza es una esperanza activa donde el Señor nos invita a mirar hacia donde hacia dentro de nosotros como es nuestra vida espiritual como es nuestra relación personal con Dios en esta vida el salmista nos dice dichoso el que espera en quien en el Señor esperar es un acto muy activa dentro de nuestra experiencia espiritual esperar a quien esperar la llegada del Señor quizás en nuestra vida tenemos esta experiencia de alejarnos de quien de Dios es tiempo de examinar la vida si en algún tiempo estaba alejado del Señor es tiempo de regresar si yo no esperaba la venida del Señor es tiempo de esperar esperando siempre como podemos esperar en el Señor a través de las oraciones a través de las obras de caridad a través de buenas obras en la vida en el Evangelio escuchemos Jesús invitó a que recemos porque tenemos que rezar para que el Señor nos dé los obreros para trabajar en la viña de quien el Señor y quizás algunos de nosotros tenemos esta experiencia donde Dios nos mandó algunas personas para curar nuestras enfermedades espirituales que quizás estamos caídos a nivel espiritual el Señor nos mandó a unas personas a decirnos mira levántate tu vida es muy importante tu vida espiritual es muy importante quizás estamos muertos en la fe hay unas personas enviadas por Dios nos anima a tener más fe en quien en el Señor estamos enfermos espiritualmente el alma dolido pero hay personas que nos ayude a levantarnos esas personas son enviadas por quien por Dios y estoy seguro de que todas las personas enviadas de Dios siempre ayuda a sanar el corazón ayudar a sanar el alma caído el alma destrozado quizás por el mundo quizás tenemos una vida desordenada espiritualmente hay personas que llegan en nuestra vida a dirigirnos a mostrar el camino correcto el camino de vida espiritual y cuando nosotros tengamos esas experiencias de rescatar cuando estamos caídos hay personas que nos levantan hay que agradecer ¿por qué? porque el Señor nos mandó a esas personas y esas personas estoy convencido de que son personas escogidas ¿por quién? por el Señor vamos en este día pidiendo al Señor que también el Señor nos utiliza para hacer instrumentos para curar el alma destrozado para curar las enfermedades las enfermedades de las personas sobre todo las enfermedades espirituales y si tenemos esas enfermedades entreguémoslo ¿a quién? al Señor esperando su llegada gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos en este momento presentar al Señor todas nuestras intenciones por la Iglesia para que reciba la salvación que se acerca y la transmita desde una vida comprometida con el Evangelio a todos los hombres oremos por el Papa Francisco los obispos y sacerdotes por los religiosos y misioneros para que con convicción y esperanza señalen a sus hermanos el camino del Señor oremos por el mundo entero para que la tierra reseca de nuestra humanidad agrietada por el consumismo e infecunda por el pecado se abra para acoger la lluvia de gracia que nos trae Jesús y sean muchos los que se entreguen al trabajo en su viña oremos por nosotros para que preparemos la venida del Señor desde la disponibilidad y la entrega y para que la celebración de sus misterios sea fecunda para todos los hombres oremos te rogamos oremos escucha Padre de bondad nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar esto que te doy mi vida es Señor es mi amor también es mi dolor es la ilusión mi sueño es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración toma mi vida conla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor de nuevame límpiame y sálvame oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia ah Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan lo proclamó ya próximo y señaló después de entre los hombres el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Señor santo santo es el Señor Dios del universo lleno 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 el cielo y la tierra de tu gloria santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos señor que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esta eucaristía acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo francisco soria y sus obispos auxiliares y de los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de ellos su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de fe y esperanza dirigimos nuestras oraciones a nuestro Dios Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder en la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu pueden darse un signo de paz por cero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad por cero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad por cero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Cristo Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete ser el Señor Señor no soy digno de que te crees soltas pero una palabra tuya basará para sanarme invitamos a quienes nos pueden recibir al Señor a este momento de comunión espiritual Jesús mío creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón si como ya hubiese venido te abrazo y me uno a ti no permitas que me aparte de ti amén el rey del universo y Señor de la creación se viene a ser presente en medio de nosotros el santo sacramento jesús eucaristía rodeado de sus ángeles ya está presente aquí nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos de alegría aquí venimos a adorar nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos nos llenamos de alegría aquí venimos vamos a adorar a Cristo Cristo oh Cristo gracias por estar aquí que alegría el poder estar contigo Cristo oh Cristo gracias por estar aquí que alegría el poder estar contigo el poder estar contigo el poder estar contigo oremos imploramos tu misericordia Señor para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan por Jesucristo nuestro Señor amén agradecemos al reverendo padre Rino Natal de la parroquia Santana de Gualeg al diácono Daniel Lugo al ministerio de música y a todos ustedes por su asistencia y su atención nos preparamos para la bendición final antes de la bendición final vamos a encomendar nuestras vidas nuestras familias la vida de los enfermos en las manos de nuestra madre la Virgen María diciendo Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios misericordioso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descenda sobre cada de ustedes y las acompaña siempre Amén pueden ir en paz en la alegría del Señor Demos gracias Adiós